una vez más transmitiendo aprovechando este espacio que tengo para todos ustedes para con ustedes que es hacer un vídeo subirlo a mis redes sociales informarles y darles a conocer qué es lo que yo quiero lograr con todos ustedes todas las personas que tienen necesidad que están buscando una ayuda y que aquí la van a encontrar mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado con jurado de colombia y créame que mi conocimiento es real es real porque porque tengo muchos años de experiencia tengo el poder soy un brujo pactado y aquí yo se lo va a salir con pendejadas ni con bolitas de mierda listo ya es hora de que usted me contacte me pregunte qué es lo que quiere lograr en su vida que lo que necesita salud dinero amor fama fortuna que quiere hacer contácteme pregúnteme empápese de qué es lo que yo quiero lograr de qué es lo que yo quiero hacer y sepa entiendan que a más que un brujo en mí van a encontrar un amigo así como ustedes tienen amigos doctores así como tienen amigos policías así como tienen amigos bomberos van a tener un amigo que es un brujo y que de verdad les va a mostrar resultados reales desde desde mi elemento desde desde mi casa desde desde mi sitio de trabajo desde el amazonas en colombia desde leticia me estoy dirigiendo a todos ustedes con el ánimo de cambiar sus vidas desde ese momento en que usted me contacte desde que usted tome la decisión de cambiar su vida y salgamos adelante con mi poder con sus ganas de salir adelante su familia sus amigos todo lo que usted quiera lograr lo vamos a hacer por medio de brujería aquí les dejo mi número de teléfono mi correo electrónico en donde me pueden contactar las 24 horas del día 7 días de la semana sin importar horario diferencia horaria sin importar si ustedes de de chile de ecuador españa argentina canadá eeuu no sé donde sea desde cualquier lugar del mundo me puede contactar sin ningún problema a este número de teléfono el único número por cierto único número el 3 14 6 33 28 43 y mi único correo fraja toga 1 arroba hotmail puntocom y de ahora en adelante en cada vídeo les voy a hacer énfasis en eso sólo este número sólo un número de contacto sólo un correo de contacto aquí no hay ningún otro número de contacto para que usted tenga en cuenta eso que no vaya a caer en estafas que no vaya a caer en burlas porque aunque no crean personas inescrupulosas se aprovechan de su necesidad de su sufrimiento de la falta que usted le hace de encontrar una persona real se aprovechan de ello le sacan dinero difaman de uno y lo peor del caso es que por culpa de esas personas malas las personas como nosotros que sí sabemos del tema nos vemos cruelmente afectados por ello no siendo más los invito para que se suscriban a mi canal para que se vean mis vídeos para que para que vean lo que yo puedo lograr para todos ustedes cada uno de mis vídeos tiene una temática diferente y el vídeo de hoy es con el objetivo de que usted sepa que por medio de esta maravillosa herramienta que lo es las redes sociales yo quiero llegar a todos ustedes y especificarle en cada uno de mis vídeos qué es lo que yo puedo lograr para todos ustedes me despido no siendo más y recordándoles que estaré pues muy pendiente a todos ustedes a sus mensajes a sus correos a sus llamadas porque yo lo que quiero es cambiar su vida para siempre y lo voy a lograr desde el momento en que empecemos a trabajar aquí el único límite de su imaginación los espero pronto en mis redes sociales en mi en mi whatsapp y en mi teléfono pues posteriormente también pueden visitar mi consultorio que se encuentra en puerto alegría en el amazonas cerca leticia en la casa 11 no existe ningún otro consultorio para mí listo no siendo más de verdad les agradezco su tiempo sus ganas de salir adelante y lo mejor del caso que me contacten para yo poderles ayudar hasta luego